Eibar Getafe 1 Sevilla Real Madrid 2 Celta Valencia X Levante Deportivo 2 Atlético Madrid Sporting 1 Málaga Betis 1 Athletic Español 1 Rayo Granada 1 Albacete Córdoba 2 Tenerife Alavés 2 Mallorca Zaragoza X Alcorcón Almería 1 Numancia Oviedo 1 Nastic Huesca X Barcelona 3 Villarreal 1 Aunque no entre en Quiniela Las Palmas Real Sociedad 2